Ahora tenéis frente a vosotros un viaje lleno de sorpresas, una vida entera. En el camino os encontraréis de todo, desde momentos de gran felicidad a situaciones que pondrán a prueba vuestras fuerzas y vuestro cariño. Déjame ser el hombro en el que te apoyas, la ropa sobre la que descansas, la compañera de tu vida. Hoy, Ana Mari, una muy vida la tuya, no solo como tu esposo, sino como tu amigo y tu confidente. Ana María, Leonardo, os declaro unidos en matrimonio, así que ahora uno de película, ¿eh? Venga, venga. No dejes de soñar Hey tú, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar